Los arqueros convocados son Guillermo Vizcarra del Club Stronger, Rodrigo Vanegas del Club GB San José y Alejandro Torres del Club Oriente Petrolero. Los centrales convocados para estas jornadas, Luis Aquim del Ponte Preta, Efraín Molares del Atlanta United FC, Sebastián Álvarez del Club Oriente Petrolero y Marcelo Torres del Club Santos FC. Completando los centrales, Luis Barbosa del Club Aurora, Marcelo Suárez del Club Always Ready y José Sagredo del Club Bolívar. Los laterales convocados, Diego Medina del Club Always Ready, Yomar Rocha del Club Bolívar, Roberto Fernández del Club Akron y Luis Paz del Club Bolívar. En el medio campo, tenemos los siguientes convocados. Héctor Cuellar del Club Always Ready, Ervin Vaca del Club Bolívar, Robson Mateus del Club Always Ready, Adalit Terrazas del Club USM, Ramiro Vaca del Club Bolívar. También en el medio campo, tendremos a Gabriel Villamil, del Club LDU de Quito, a Daniel Camacho del Club Universitario de Vinto y Boris Céspedes del Club Ay Verdón de Sports de Suiza. En el medio campo, también vamos a tener la presencia de Carlos Cejas del Club Aurora, Miguel Terceros del Santos y Jason Chura del Club Die Strongest. Para completar la nómina, tenemos a cinco delanteros convocados para esta doble jornada. Lucas Chávez, del Alt Tawán, José Martínez del Club Always Ready, Enzo Monteiro del Club Santos, Carmero Algañaz del Club Calamata y César Menacho del Club Blum. Algunas estadísticas importantes que se van a destacar. Para esta doble jornada, tenemos una edad promedio de 24.3 años. Tenemos 16 jugadores que son de 23 o menores. De esos 23, perdón, de esos 16 jugadores, tenemos 7 jugadores que tienen 20 años o menos y tenemos el 53% de los convocados que tienen 23 años o menos. Estamos hablando de 16 jugadores de los 30 convocados para esta doble jornada. Algo importante que vamos a destacar en estas estadísticas que presentamos a lo largo de las convocatorias es la siguiente data. En la primera jornada se tuvieron jugadores convocados de 5 clubes nacionales y 7 legionarios. En la segunda jornada fueron 6 los clubes nacionales que aportaron jugadores a la selección y 9 los legionarios convocados. En esta última jornada del 2024 tenemos a 8 clubes que van a aportar con jugadores a la selección y tenemos a 11 legionarios que van a arribar al país. Algunas estadísticas también que siempre hemos presentado convocados por primera vez para la selección absoluta está el jugador Efraín Molares que milita en los Estados Unidos y también tenemos ahí el destaque de los 11 legionarios que van a aportar esta doble jornada. Finalmente los jugadores convocados por club tenemos a 5 jugadores del club Bolívar 5 jugadores del club All We're Ready 2 jugadores del club The Strongest 2 jugadores de Oriente Petrolero 2 jugadores de Aurora 1 jugador de Blooming 1 jugador de la FCU Universitario y 1 jugador del club CB San José y obviamente los 11 legionarios que están distribuidos entre 9 equipos del exterior Vamos a pasar ahora a las preguntas por parte de nuestros amigos de la prensa con el profesor Aquí Iván Borges estamos en vivo para la red deportiva Profe se ve esta nueva convocatoria también se ve gente con experiencia que ha sumado a esta selección boliviana de fútbol que va a ser importante para estos dos partidos que se va a jugar contra Paraguay y Ecuador qué tan importante van a ser estos jugadores con experiencia profesor para una selección que usted también está implementando con mucha gente joven y que le da alegrías a este país ¿Qué tal Iván? Buen día Sí, efectivamente ha cambiado la modalidad de las anteriores dos fechas hoy arrancamos de visitante y por supuesto que la logística es diferente estamos convocando como no lo hicimos antes 30 jugadores esto implica que seguramente vamos a cuidar algunos para el partido con Paraguay por lo tanto el grupo es más grande algunos de experiencia otros jóvenes como ven y lo dije desde un inicio que las puertas no están cerradas para nadie incluso para nacionalizados que realmente puedan marcar diferencia en cuanto a los nacionales así que estamos en la misma línea tratando de armar una selección que pueda responder muy bien en ambos partidos Bien, le pedimos a Jorge Burgó de Aldía y Bolivisión por favor Gracias querido profesor buenos días ¿Qué opinión le merece que el partido del día de hoy entre Bolívar y Always Ready va a tener por ejemplo algunos jugadores que van a ser convocados a la selección de Paraguay y que les han pedido aparentemente desde Paraguay hacer un informe con respecto a jugar en el alto la altitud enfrentar a jugadores de Always que son de la selección con ese término que ahora está tan de moda principalmente cuando se habla de Bolivia que es el espionaje ¿Qué opinión le merece esto profesor? ¿Qué tal Jorge? buen día Sí, bueno todos están en la en la posibilidad de convocar a todos sus jugadores seguramente ven alguna opción interesante de tener jugadores que están en el país que están habituados a la paz y bueno nosotros creo que no tenemos mucho que ocultar estamos tratando de mostrar una línea de fútbol una línea de juego diferente y que claro nos hace buscar protagonismo en todos los partidos más allá de que jugadores presenten nosotros hemos ido enfrentando diferentes obstáculos tanto local de visitante etcétera y bueno estamos también tomando nuestras previsiones para lo que va a ser Ecuador y por supuesto lo que va a ser Paraguay con la consigna con la premisa de que nuestro estadio siga invicto en esta eliminatoria de local Edson Huachaya por favor de Maquia Deportes buenas tardes profesor buenas tardes colegas bueno la pregunta es la siguiente profesor va a tomar en cuenta hacer dos equipos diferentes uno para enfrentar a Ecuador y el otro para recibir aquí a Paraguay profe si buenas tardes estamos analizando eso desde luego hay una intención de mínimamente cuidar a los cinco jugadores que tenemos con tarjeta amarilla que están al borde de poder ser suspendidos con una tarjeta más estamos analizando justamente eso y vamos a ver la respuesta en estos días que tenemos para ir definiendo estos aspectos en definitiva pero si vamos a cuidar algunos jugadores que están al límite de las tarjetas bien Paola Caña por favor de Tigo Esportes profesor como está muy buenas tardes profesor aparecen nuevos nombres en su convocatoria pero sobre todo que ha mantenido base importante de esta selección ha logrado recuperar a jugadores como Daniel Camacho entre otros no lo mismo que Lucas Chávez que Luis Paz pasará ahora con los nuevos convocados de abrirles espacio para que sean parte de la verde que quiere a futuro si de hecho en las convocatorias ustedes han visto que han habido jugadores como Miguelito como Monteiro etcétera algunos que habitualmente no no venían jugando mucho pero que obviamente son de nuestro interés han sido parte de nuestro análisis y sus características nos han permitido tenerlos en cuenta y afortunadamente nos han sabido responder así que seguimos en esa misma línea tenemos algunos nuevos convocados y mantenemos una base que es la que de alguna manera sostiene este plantel y algún jugador que no haya sido convocado también en el futuro tiene las puertas abiertas bien José Quino por favor de Deporte Total buenas tardes José Quino para el Deporte Total estamos en vivo para Radio Monumental El Selfie profe le quería consultar por cuál es la prioridad de la selección en este caso en esta doble fecha primero bien mencionaba Ecuador después Paraguay cuando también se refiere a los objetivos específicos que usted tiene con estos jugadores y obviamente de magnitud que es el resultado otra consulta más va abocado al tema de son tres partidos que tiene victoria en su mando una derrota esta selección antes de justamente la convocatoria en la reunión previa con su cuerpo técnico cuál le ha sido ese mensaje que ustedes han definido para justamente estos últimos dos partidos antes de lo que va a ser el fin del año gracias si siempre hemos tratado de hablar de que lo más importante es el partido que viene pero bueno esto viene en paquete después de uno a los cuatro o cinco días está el siguiente y por supuesto que nos hace pensar en el siguiente también por eso es que tenemos 30 convocados y estamos pensando que absolutamente nuestra necesidad nuestra mayor posibilidad está en en hacernos fuerte como lo hemos hecho de local y por eso queremos cuidar algunos jugadores que están al límite de las tarjetas esto no quiere decir que que no pensamos conseguir un buen resultado con Ecuador nuestro nuestro mercado digamos de jugadores no es demasiado amplio pero creemos que esta juventud está con ganas de mostrarse de hacer cosas diferentes y bueno vamos a encarar con total seriedad ambos partidos y creyendo que que podemos seguir mejorando intentando como lo hemos hecho insisto hasta ahora encontrar una línea de juego buscar un un fútbol que que esté identificado con nuestra selección y a partir de ello buscar por supuesto resultados tanto de visitante como de locales no vamos a renunciar a eso nuestra prioridad es intentar siempre hacer buen fútbol bien Adrián Salles por favor de Fútbol Manía Oscar ¿qué tal? buen día Adrián Salles estamos en vivo para Fútbol Manía Bolivia tengo varias consultas pero son cortas primero el estado de Miguel terceros Oscar ¿cuál es el cuadro de Miguel? porque tengo entendido de que sufrió alguna infección y demás y creo que es bueno también aclarar el panorama de que no fue en la selección nacional en el caso de Efraín Morales es la primera convocatoria absoluta para Efraín eso en el entendido de que fue muy polémico en su momento lo habló con Efraín con su papá como se dio y en torno al tema de la doble fecha Oscar le preguntaba la pasada doble fecha si se quedaba tranquilo con 3 de 6 que me parece era lo que necesitaba la selección en esta doble fecha se podría quedar tranquilo también con 3 de 6 es decir ganarle a Paraguay evidentemente que es lo lo fundamental gracias ¿qué tal Adrián? Miguelito está ha estado delicado ha perdido varios kilos con una infección intestinal a Miguel lo vamos a tener buenos días acá está en una óptima recuperación y acá lo vamos a terminar de recuperar y vamos a tomar los días necesarios para que él llegue bien al partido de Paraguay tomando en cuenta los kilos que ha bajado y todo el cuadro clínico que tiene no es un jugador para considerarlo contra Ecuador pero sí con Paraguay en el caso de Efraín Morales estamos hablando hace mucho tiempo con él desde que nos hicimos cargo hemos analizado muchísimo siempre los videos que tenemos de él los partidos que ha estado participando un seguimiento permanente gente del cuerpo técnico y mi persona hemos estado en comunicación permanente y bueno él está totalmente dispuesto y feliz de venir a la selección y no hay más que hablar solo con él ya es mayor de edad así que está todo encaminado para que él pueda estar acá y la de tres de seis bueno creo que creo que es bueno creo que es bueno pero no implica que renunciemos a buscar más Ecuador es una gran selección es muy fuerte local está utilizando una ciudad en la que puede marcar mayor diferencia en relación a nosotros nos está llevando a un clima muy cálido donde hay mucha deshidratación y por supuesto que para nosotros hubiera sido mejor jugar en Quito como lo está haciendo con todas las selecciones pero bueno y respetamos y eso le da de alguna manera el valor que tiene nuestra independencia de elegir nosotros donde podemos jugar Ecuador hace lo mismo y todos harán lo mismo en su momento así que eso un poco respalda nuestras decisiones de los bolivianos donde queremos jugar Jorge Asturizaga de visión 360 por favor Oscar buenas tardes hola Jorge buenas tardes 11 legionarios en esta convocatoria hay ya un cronograma de llegada vienen anticipadamente como las dos anteriores oportunidades y quienes tendrían que respetar la fecha FIFA si estamos individualmente viendo que los clubes puedan liberarlos ya se han hecho llegar las notas a todos los clubes pero también pasa por gestión de los jugadores por intentar de alguna manera convencer a sus cuerpos técnicos de que puedan venir antes en muchos casos se lo ha logrado hay jugadores como Aquín como Carmelo que siempre han estado intentando llegar antes lo mismo Roberto Carlos etc y estamos gestionando por ejemplo tengo la noticia de hoy que a Dalit lo liberarían recién el 10 pero en la anterior fecha eliminatoria Dalit gestionó que puedan liberarlo un poco antes así que vamos a depender un poco de la gestión de los jugadores y también de los cuerpos técnicos a los que pertenecen pero todos están si hemos hablado con todos y todos están deseosos de llegar lo más antes posible bien por favor a José Aseñas de la red uno profe ha solicitado usted la suspensión de la fecha 22 del clausura para tener lógicamente más tiempo para trabajar con la selección dejará esto una factura alta luego de la doble fecha en relación a lo apretado que va a estar el calendario esto por el físico de muchos futbolistas que usted utiliza de nuestra liga local sí primordialmente estamos pensando en el físico de los jugadores convocados porque esta seguidilla de partidos ya lo hemos vivido ya lo hemos visto en anteriores fechas como han llegado algunos jugadores otros se han lesionado en sus clubes y lo que hemos intentado es tener más tiempo de recuperación con los que van a ser convocados y que podamos tenerlos en óptimas condiciones para el partido del 14 esa es la intención mayor trabajo mayor recuperación y por supuesto que que podamos cumplir bien estas dos fechas eliminatorias entendemos que los clubes se van a apretar en este periodo la selección vuelve a jugar en marzo entonces hay hay esfuerzos hay sacrificios hay renunciamientos que a veces se hacen se han hecho el 94 es más yo lo he vivido y he quedado sin trabajo seis meses para que la selección trabaje así que hay hay algunas situaciones que pasan en en la carrera digamos de la eliminatoria que 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 bueno ahora ahora les agradecemos en todo caso a los clubes la predisposición el apoyo a la selección démosle a éxito esports por favor gracias profesor como está buenas tardes les saluda Sergio Guardio de parte de éxito esports bueno profesor usted se le nota que trabaja mucho en lo psicológico con sus jugadores durante ese tiempo al menos lo hizo y se pudo notar bastante para estos partidos que vienen contra ecuador de visita que se arranca planea trabajar algo específico con ellos porque usualmente en estas dos fechas anteriores la selección arrancaba de local en Villa Ingenio y pudiendo ganar iban más envalentonados incluso de visitantes con ese resultado en la mente ahora como se trabajaría entendiendo que se arranca de visita y luego se tendría el partido de local en Villa Ingenio gracias si buenas tardes cambia de hecho la logística vamos a estar en la paz vamos a conseguir la aclimatación necesaria y vamos a encarar de la misma manera tratando de ser positivos optimistas conseguir que el jugador de fútbol entre a la cancha a disfrutar de lo que está haciendo que es hermoso que es lo más lindo que existe representar a tu país y el mejor rendimiento lo vamos a obtener en la medida que ellos estén libres tranquilos y estén dispuestos a desarrollar lo mejor para el país después pensamos que que nuestra selección está está bien está tranquila vamos a insistir con ello en en el tema logístico vamos a estar lo menos posible en Guayaquil por lo tanto esto implica estar viajando el 12 probablemente en la noche y llegando a descansar ese mismo 12 a Guayaquil estar el 13 y el 14 está retornando en el vuelo charter inmediatamente termina el partido así que son menos de 48 horas las que vamos a estar en Guayaquil por lo tanto vamos a también poder llegar bien a encarar este siguiente partido tomando en cuenta que vamos a cuidar también algunos Álvaro Andrés Funes de RTP profesor Oscar muy buenas tardes estamos en vivo para los dueños de la pelota se trabajó con un psicólogo para reforzar un poquito la pregunta tras la derrota ante Argentina y con una lista más extensa que deberíamos aguardar nosotros de la selección boliviana si hay un trabajo que va por lo motivacional que va por lo hemos estado trabajando con un coaching que es internacional que es algo interno que lo hacemos que no vale la pena ni siquiera nombrar es algo que que se hace en la interna tenemos dinámicas para intentar justamente que el grupo esté unido que estén con toda la tranquilidad lo que he hecho desde el principio es no poner mochilas a ningún jugador de que de que hace 31 años no se gana o que hace 21 años Colombia o que a Chile nunca le ganamos y que no no porque porque estos jugadores lo único que necesitan es disfrutar de lo que hacen y a partir de ello están rindiendo y van a seguir rindiendo de esa manera hay hay jugadores que naturalmente asumen esa esa responsabilidad digamos que que son los los demás experiencias que han vivido algunos procesos anteriores y que y que obviamente quieren mejorar lo que se ha hecho antes los jóvenes tienen que escribir su historia ahora con la selección y darles la tranquilidad para que lo hagan bien y sigamos desarrollándonos siempre buscamos las fórmulas para intentar tener al equipo muy bien bien Johnny Mollinedo por de la prensa ¿Cómo estás Oscar? buenas tardes preguntarte si les causa preocupación el poco tiempo efectivo de juego que hay en los partidos del torneo clausura ¿eso de alguna manera perjudica cuando los jugadores llegan a la selección al trabajo? si Johnny pero lo mencionamos el hace en los partidos que jugamos terminamos con Venezuela jugando muy bien como arrancamos terminamos y de alguna manera eso también nos sirve mucho para pedir más días de trabajo con Chile sostuvimos un partido que que se venían con todo y que terminamos también físicamente muy bien con Colombia con 10 hombres 81 minutos de 101 que se jugaron ha sido una respuesta increíble la de los jugadores y y bueno Argentina tiene su historia pero en cuanto al rendimiento físico de nuestros jugadores también ha sido óptimo ha sido bueno los GPS nos han marcado muy buenos recorridos de nuestros jugadores más allá del resultado por supuesto y lo que queremos es eso nuestro trabajo está enfocado habitualmente a poder sostener partidos a poder arrancar y nos pasaba antes porque lo he vivido o pasa también en los clubes a partir del minuto 70 caen los equipos o la pérdida de tiempo hace que que se vuelvan partidos con mucha recuperación y en lo internacional no no pasa eso así que esperamos siempre de que de que los partidos puedan tener más minutos de juego así los jugadores llegan mejor mucho mejor a la selección bien la última de Julio Céspedes de CTV y DeporTV ¿Cómo está profesor? Muy buenas tardes estamos con transmisión en directo por CTV ¿Cuáles las sensaciones que tiene usted para los partidos con Ecuador y Paraguay que son dos rivales directos en la clasificación al Mundial 2026 los escenarios deportivos en los cuales va a entrenar la selección nacional en esta etapa de preparación y qué característica o fisonomía le puede dar el tener tantos jugadores en el exterior que son 11 en total Sí, buenas tardes pensamos que debemos tratar de sostener la característica la fisonomía el estilo la forma de jugar con los que vengan si bien tenemos 11 de afuera probablemente varios de ellos puedan jugar bien en Guayaquil es una de las ideas que tenemos que una buena parte de estos jugadores sean con excepción de Algarañaz que está suspendido y algún otro que queremos por ahí cuidar para Paraguay son jugadores que están jugando en muy buen nivel y que podrían rendir perfectamente en Ecuador no sé me hiciste alguna te escucho bueno le decía sus sensaciones para estos dos partidos antecivales directos por la clasificación que son Ecuador y Paraguay y los lugares de entrenamiento en esta etapa si las sensaciones tienen que ser buenas nosotros tenemos que transmitir eso a nuestros jugadores que estamos bien que estamos por buen camino que tenemos que seguir creciendo no ponernos techos que si se hizo algo bueno tenemos que intentar cada vez superar y eso es en el diario no es que faltando un día vamos a pretender ser mejores es permanentemente estamos tratando de conseguir hábitos también en nuestros jugadores que los trabajamos en la selección y queremos que también lo hagan en sus clubes muchos lo hacen y otros están mejorando también en ese sentido en cuanto a los campos de entrenamiento estamos repitiendo todo lo que habíamos hecho antes consideramos que no vale la pena bajar más de mil metros de donde vamos a jugar son recomendaciones que recibimos por eso a Chumani es lo más bajo el estadio Hernando Siles y Villa Ingenio son los tres lugares que tenemos elegidos para poder tener un óptimo rendimiento el día del partido de local después de visitante bueno no hay mayor problema podemos sostener esta misma modalidad de entrenamiento para ir a jugar en Guayaquil y posteriormente encarar rápidamente el partido con Paraguay Planeta Deporte en Guayaquil en Guayaquil en Guayaquil en Guayaquil en Guayaquil en Guayaquil